Bueno, llegó el día esperado, o sea casualmente esto que siempre tengo el gusto de hacerlo, de dárselo a Villascazú, porque yo lo viví cuando era joven, o sea, fue mi deporte favorito de paracaidismo, ahora casualmente tengo amigos parapentistas, con distintos tipos de vehículos, o sea, avioncitos que están volando, han llegado ya varios de los invitados, vienen de varios lugares, vamos a disfrutar hoy sábado aquí en nuestra localidad, este segundo encuentro, y ya con lo que hemos estado conversando con los muchachos que han llegado, quieren que establezcamos aquí en Villascazú un encuentro de parapentistas que se haga todos los años y cada vez más grande, y bueno, me han tirado la idea, creo que me ha gustado y la voy a poner en práctica, que voy a buscar gente para que me ayude a hacer esto. Así que, bueno, lógicamente no los invito, sino que digo que vengan a disfrutar de esto que es el vuelo, algo muy bonito, hay parapentes con motor casi todos, algunos van a ser con, son biplazas, o sea, que van a poder hacer vuelos de bautismo y realmente poder ver Villascazú desde lo alto, es algo muy bonito, o sea, que no tendrían que perdérselo. Y bueno, realmente agradecerle a la gente que ha venido a disfrutar de esto, creo que ya podés estar tomando el despegue, el despegue del primer parapente, con motor, paramotor que se le llama acá, y está ya volando. Es un piloto de parapente que viene de Etruria, él y su papá, los dos son parapentistas de alma, hay de Honcativo, de Córdoba, de Río Tercero, de Alma Fuerte, bueno, realmente algo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!